buenas llamitas que tal estáis espero que muy bien y vamos a seguir con este con este juego ya me corama y la verdad que está genial en el anterior vídeo que puse la semana pasada creo recordar puse los primeros cinco niveles hoy vamos a hacer otros poquitos y a ver qué tal empezamos con el nivel 6 spin out vale wow qué chulo vale pasamos pasamos hasta aquí muy bien ahí hasta aquí o se ha caído podré subir no no sabía que el personal se podía caer pues nada vamos a reiniciarlo se pasa por querer hacerlo antes de tiempo vale y Ay Que hemos matado a nuestro amiguito Venga ya Vamos a hacerlo ya Serio Una última cosa A ver que pasa Ah, vale Quería comprobarlo Vale Pasamos Pasamos Vale, vamos a esperarnos aquí Para que no haya ningún problema Y Así Vale Vamos a esperarnos ahí Va Ay, no, 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 no Maldito Vale Venga, esta es la definitiva Vamos allá Ay, que se cae Vamos esperando aquí Que no me fío Vale Eso ahí Para arriba Para arriba Y para arriba Vale Y ahora Y ahora A ver Porque no puedo pasar No me digas Por favor Vale Ay Ay, que no sabía Me creía que había un obstáculo Bueno Bueno, el nivel 6 ya está pasado Vamos con el 7 Que es Pagoda Pash Ay Tenemos un amigo A ver Vale 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 Y ahora ¿Qué pasa? Vale Ahora Tenemos que empujarlo El otro rato Vamos para allá Ahí Vale Muy bien O sea Este amigo Solo hace Endorpercernos El camino Y Siempre tenemos que ir Detrás de él Para que no Se vuelva para atrás Es un poco Borderline ¿Sí? Porque en vez de Sigue para adelante Sigue para atrás Vale No pasa nada Porque somos su amigo Que Le ayudamos a seguir El camino Venga Así En de abajo Ahí Para adelante Muy bien Nivel 7 pasado Vamos para el 8 Que es Double mouse Esa doble mazmorra Wow Pues vamos allá Eso para aquí Vale Tenemos que ir para allá Así que vamos No No, no quiero reiniciar Ahí está Súbete Y te subo para arriba Vamos para aquí No puedo ir para allá No, vale, vale Pues vamos para abajo Vamos a ir Hostia Para allá no puedo Y esto para arriba Vale Vamos a ver Nuestro robocito A ver si podemos Ayudarle A ir Al camino correcto No puedo ir para allá ¿Por qué? Vale Ahora si puedo Súbelo para arriba A ver Yo creo que vamos Por el mismo camino O sea Por el buen camino Sí Yo creo que sí O no No Vamos al otro Vamos a ver Sube por aquí Y bien Mamorra Mamorra Bueno, sí Laberinto conseguido Vamos a ver Para la nueve Templo de Atenas Ajá Vale Aquí está Templo de Atenas Este es nuestro final Punto rojo Vale Yo creo que Tenemos que ponerlo De esta forma No Vale Vale Pues entonces Yo creo que sí Hay que ponerlo Así De esta forma No No Este para acá Vale Como ha pasado Perfectamente Y llegamos A nuestro destino Genial Nueve Pasada Y vamos a hacer Esta última Que es la diez A ver Vale Nos subimos Bajamos Aquí Tenemos que subir Ah, no Vale Pues por aquí Pues por aquí Epa Que se ha subido Para arriba Venga Vamos a volver A poner Nuestro Personajito En el ascensor Ahí 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 Esto por aquí Vale Eso Lo matamos Vamos a ver Vale Vamos a ir Aquí No puedo Vale No podía Por eso Pero ahora sí puedo Vale Aquí Aquí Bien Bien Pues ya lo Tenemos Aquí está Nivel Completado deep dive completado pues nada chicos aquí vamos a dejar el vídeo espero que os esté gustando ya sabéis si queréis que sigue con este con este juego la serie un pulsar me gusta y si lo que tiene bastante pues seguiré vale pues nada más aquí dejamos el vídeo y un saludo para todos mis llamitas adiós